Se aproximan las elecciones y la gran pregunta es ¿En qué invertir en la previa? ¿Qué hago con mis pesos? ¿Dónde salta el conejo sin que me pierda la zanahoria? En este post te voy a explicar algunas pistas para que prepares tu cartera de inversiones preeleccionaria. De acuerdo a invertir en bolsa lo recomendado el 63% de la cartera en instrumentos dolarizados y el 37% en activos en pesos. No seas ansioso. Ahora te recomiendo instrumentos para que diversifiques y minimices riesgos. Si estás en duda respecto de la evolución de la inflación y la devaluación del tipo de cambio un instrumento recomendado es un bono de UGTUAL que vence en febrero del 2024. Ajusta por inflación o por la devaluación del tipo de cambio futuro el que más dé en cuanto al rendimiento. Anotá el instrumento para esta cobertura es TDF24. Si vos estás de acuerdo que la inflación futura va a ser alta como la presente es bueno que algunos pesos los coloques en bonos que ajusten por cero. Es decir, que ajusten por inflación. Anotá los siguientes instrumentos para ese caso. De ser enero 2024, bonzer julio 2024 o bonzer octubre 2024. Si estás queriendo tener cobertura frente a la evolución del billete, frente a la evolución del dólar, una de las herramientas recomendadas es los bonos dólar linked que ajustan por la evolución del tipo de cambio futuro. Pero si pensás que luego de las elecciones se viene una devaluación, vení por acá. Estas herramientas que te sugerí, te están esperando.